¡Buenos días, mi marumarulina! ¡Uy, qué glamour! ¡Preciosa! Mira, a mí tengo que agradecer a mi gurú de Dios en estilo Franklin Salomón que me cambió el look. ¡Qué, bueno! ¡Buenos, chicas! Bueno, ya voy a ir, yo también. Necesito el gurú. ¿Qué es eso? Eso fue seguro un viejito que anda por en el estudio que se llama Montenegro. ¿Qué está diciendo? Se le dice, Sospira, pues eso sí está mami. ¡Ay, Dios! Mira, vamos a aprovechar, es el reto de un minuto y te prometo que no voy a hacer trampa. Te voy a hacer sentar entonces. ¿Qué hoy vamos a preparar? Vamos a hablar de los ingredientes. Vamos a hacer un cremoso de melocotón. Eso tiene los ingredientes más sencillos que siempre vamos a tener en casa. Limón, leche condensada, melocotones en almíbar. Vamos a decorar con una cremita de leche, una guindita y lo vamos a servir con unos trocitos de ponqué. Ese es nuestro primer reto. Debería hacerte trampa porque está casi todo listo. No, vamos a armar. Tenemos que hacer la mezcla del jugo de limón con la leche condensada, Carolina. ¡Cuidado! Me asusta, María Eugenia. Mira, yo te voy a dar el tiempo, pero antes le voy a recordar a todo el mundo que el lunes en portada, en vivo, va a estar Jorge Celedón. Así que esto tiene que ver nuestro programa. Vamos con el reto. Vamos con el reto. Vivo tiempo, ahí está el montaño. No lo veo, Carolina. Ya yo lo vi. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Ay, Dios mío! No te estoy haciendo trampa. Tenemos la leche condensada. No te me adelantes, tampoco te me atrases. No, 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 no. Fíjate que sí va a ser reto porque todo lo vamos a picar y lo vamos a hacer en cámara. Caro, ¿qué vas a hacer? Esto es un desperdicio. Estás dejando leche condensada aquí. Lo pasaré para acá. Fíjense, ni siquiera estoy utilizando la batidora. ¡Qué increíble! Oye, sí, pero es que todo está fácil. ¿Por qué no hiciste el ponqué en un minuto? Bueno, porque es que ni siquiera la mantequilla se mezcla con el azúcar en un minuto. La cocina tiene un proceso. Mira, Caro, mira la textura. Mira, te dan 30. No, ningún nada. Te quedan 27. Bueno, ok, tenemos la copa. Carolina, me escondiste ese cuchillo, ¿no? Pero yo, ¿qué hice? ¿Ah? ¿Se le da? ¿Cuál le da? Tenemos los melocotones. No puedo, no puedo con Carolina. Vamos a picar nuestro ponquecito en cuadritos. Ajá. Mientras lo vas picando, voy a recordar a toda la gente que nos ve que si envían la palabra curvas, le digo cómo preparar un jugo para desgastar. ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! ¡No hice trampa! Señores, ¿histe o no hice trampa? No hice trampa. Nada. Termina en tu goza. ¡Cóchale! ¡Carolina! Pero, Caro, ya mira. No, es que es verdad. Me siembla el pulso. Claro. Pero, Dios mío. No lo mejores mucho que tú estás clara que ese me lo voy a comer yo, ¿verdad? Ah, sí, mira. Ok. Pero estás fuera de tiempo. Un copo. Un copo de esto. La cereciana. Esa es la excusa para tener más de un minuto. Sí. Ok. ¿Cómo es para mí? ¿Pueden ser dos cerezas? Dos cerezas. Muy bien. Llegó un momento del reto. A mí sí me encanta porque Margarida se pone nerviosa. Yo pensé que me iban a mandar al calabozo porque, mire. Se iban a llevar a las mazmorras. Un día. Raspada, ¿viste? Mira, Maru, ¿qué vamos a preparar ahora? Vamos a hacer una moca mousse. ¿Tú crees que en un minuto tú hagas una moca mousse? Bueno, veremos qué bien se comporta la batidora. ¿Tú estás segura? Bueno, tú sabes, yo. Bueno, por cierto. Pero Margarida, no. Vamos a recordar nuevamente que el lunes, Jorge, se le va a estar en el día. Así que adelante, no hombre. Bueno, vámonos. Tiempo en pantalla. Yo creo que se me lo ponen. Rapidito, rapidito, rapidito. No te voy a dar 10 segundos más. Tiempo. Ay, Dios mío. Ponemos nuestra crema de leche en la batidora. La prendemos a toda marcha. Esto debería tardarse 30 segunditos nada más a medio punto. Tenemos nuestro chocolate derretido. Mira, ahí vamos, ahí vamos, Caro. Yo te dije que se tardaba 30 segundos. ¿Cuántos llevamos? Llevamos ahorita, te quedan 41 segundos. 40. Ok. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y por lo tanto, envíen la palabra forma y les voy a decir un plan alimenticio para aplanar el abdomen. Solamente enviando la palabra forma. Porque con estos dulces, no vamos a planos. Medio punto. Ay, Dios mío, ya me van a agarrar. Vamos a poner el chocolate. Ajá. Ay, 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 20. El café. Ay, papayito. Me acuerdo que le vas a dar la cinta a la vacuna. No, ni nada de eso, nada de eso, Bladie. Esto está perfecto. Señores, hay evidencia. Yo no estoy haciendo trampas. Y yo veo esto crudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ningún, ningún. ¿Cero ocho? Miren, miren qué bonito, este es el premio, miren, este es el premio. Divino, el problema es que de verdad, yo no lo voy a probar. ¡Claro! ¿Por qué así? ¡Ese está rico! ¡Rápido y un minuto con María Eugenia! ¿Preparado? ¿Lista? ¡Fuera! Tenemos ya aquí el queso crema, Dios mío, pero estos están hoy terribles con ese reloj. Le vamos a poner la leche condensada. Este lleva fresa. Ay, sí, este lleva fresa. Tenemos nuestro puré de fresa, le damos a millón aquí y ya estamos listos. Claro, estaba adelantado. No, que adelantado, claro, por favor, eso estaba ahí el tiempo. ¿Cómo se llama esto? Postre Daisy. ¿Postre? Daisy, pero es que es claro. Daisy, no es la muchacha que trabaja aquí con nosotros. Sí, mira. Miren, envié la palabra a me, Jessy, les digo cómo preparar una mascarilla para el crecimiento del cabello. Esto estaba adelantado. No, 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 no. ¿Listo? No, 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 eso no es así. Ahorra tiempo, pues. La fresita picada. Ahorra tiempo. Vamos a contar chiste, porque es que mira, ya estoy listo. ¡Bien, bravo! ¡Qué sabroso! Además, miren qué lindo que van los anteriores.